Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon a la play como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Anicization Rising Steel y chicos estamos aquí para ver la historia exclusiva del evento llorando por alguien así que chicos os recuerdo que si no habéis visto los últimos capítulos de esta nueva temporada de Sao tengáis cuidado con este vídeo sobre todo porque resume el primer episodio de la nueva temporada así que chicos nos vamos directamente a una luz en medio de la tragedia vamos allá aquí están por fin encuentro los pedientes de Ren no ha quedado nada ni cadáveres ni fragmentos de armas ni armaduras sus artes oscuras han arrasado con todo no ha quedado ni los huesos Ren ¿Para qué hemos luchado tanto? ¿Por qué Ren ha tenido que morir por esos tipejos? ¡Auch! ¿Qué pasa? ¡Qué Artura! Detesto los aparatejos nuevos, nadie sabe usarlos bien ¿Y? ¡Para! ¡No me mires! Anda, buenas tardes, o debería decir buenos días ¿Por qué no huyes? ¿Y por qué no gritas? ¿Por qué si eres humana? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? Si tú también eres humano, ¿no? ¿Humano yo? ¿Qué tonterías dices? ¡Soy un orco! Se nota a leguas Un orco de esos a los que vosotros, los Jum, humilláis llamándolos hombres cerdo Pero eres un humano a fin de cuentas, ¿no? ¿Puedes hablar como todo el mundo o se necesita algo más para ser humano? ¿Cómo? Pero, oye, cambiando de tema, ¿qué es este sitio? Oye, ¿tú cómo te llamas? Pues soy... Rilpirin ¿Rilpirin? ¿Qué nombre más bonito? Yo me llamo Lifa, encantada ¿Eres... caballero del ejército humano? Voy a apresarte y llevarte ante el emperador ¿El emperador, dices? Te refieres a Vector, el dios ese de la oscuridad, ¿no? Sí Vale, pero... venga, llévame ¿Pero de qué va esta chica? Tira Ok Nos vamos al siguiente capítulo Todos somos humanos ¿Qué? ¿Qué... qué haces, eh? Este dulce aroma a durabilidad Me pone los dientes largos Mmm... Tú eres... Dil Le has echado el guante a una presa fabulosa Bien hecho, marranete Como recompensa voy a enseñarte algo que te pondrá 100 Que no habías visto antes el cuerpo de una humana, eh No será demasiado tentador para ti Pero lo bueno empieza ahora Mira System call Transfer Human Unit Durability Right to self Insuperable ¡Qué dulce e intenso! ¿Pero qué haces? Esa chica es mi prisionera Voy a llevarla ante el emperador Cierra el hocico, cochino ¿Has olvidado que el emperador me ha otorgado control total en la estrategia de ataque? Mi voluntad es la voluntad del emperador y mis órdenes son sus órdenes ¿Pero qué? ¡Vuelve a brotar! Otra vez se desborda Es mía Todavía Para Para de una vez ¿No has recuperado ya toda tu durabilidad? No necesitas chuparle más a esa Illum Oye ¿De qué vas? ¿Me estás dando órdenes o qué? Mira que te lo he dicho, puerco Esta prisionera ya es mía ¿Te enteras? Le chuparé la durabilidad que me dé la gana Y la humillaré ante un cerdo como tú si me place ¿O acaso te importa a ti que la estrangule hasta matarla aquí mismo? Pero teniendo en cuenta que la encontraste tú Sí que mereces alguna concesión Saca tus carnes al aire Despójate de tus ropajes ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes Desde que te conocí me produce náuseas verte con ese armazón y esa capa Vas por ahí como si fueses humano, pese a que eres un cerdo Si te desnudas, te pones a cuatro patas Si gruñas como un cerdo, igual te devuelvo a la chica Vale Lo haré No lo hagas Por mí no te preocupes No tienes por qué rebajarte de esa manera Vuelvo a decir una Gilisandeth como esa Y te arranco esa carita tan mona, bocados ¿Te queda claro? ¿Y tú qué, cochinillo? Despelótate de una vez O es que verla desnuda te ha puesto berraco Yo... Yo... Yo soy humano Cerdo apestoso, ¿cómo te atreves a herirme? Voy a cortarte en trocitos Mezclarte con paja y echarte a los jabalís Ok Pasamos al siguiente capítulo Ejercer La justicia Estúpida ¿Humanos atacando a humanos? ¿Para salvar a un cerdo? No Me enfrento al mal para salvar a los humanos Esta pava desde luego es inmortal Yo no sé la de veces ya que la han troceado Tú... No Lifa Elpirin ¿Estás bien? ¿Eh? Te sale sangre del ojo derecho Ah, esto Déjame ver Estoy bien Es poca cosa Ni me duele No te hagas el duro Deja que le eche un vistazo Ante todo hay que cortar la hemorragia Qué pena que no pueda usar magia de curación ¿Curación? Estate quieto Que voy a intentar cortarte la hemorragia Vale, pues parece que ya está ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? ¿Qué me va a doler si no es nada? ¿Pero qué hay de ti, Lifa? Esa bruja te habrá hecho cosas horribles Yo estoy fantásticamente Comparado con lo tuyo Lo mío es una broma Me alivia oírlo Eres un encanto, Rilpirin ¿Encanto, dices? ¿Yo? ¿Un encanto? Claro Te has encarado contra esa bruja Solo para protegerme, ¿verdad? Muchas gracias Eso es porque tú Me has llamado humano Vale, pues Estamos a la par A la par Y oye, volviendo a la pregunta del principio ¿Dónde estamos? En tierras tenebrosas Ahora estamos en guerra Contra el ejército humano ¿Tú no eres caballero de ese ejército? Yo ni soy caballero Ni soldado del ejército humano Ni nada que se le parezca Pero veo que eres aliado De las fuerzas oscuras Así que, perdona No me sorprende Que te asustes Si te hablo de repente Sí, es normal Pero Me he quedado de piedra Con tu actitud Mi actitud Pero tan rara ¿Te ha parecido? Los humanos Por costumbre Ni saludan a los orcos Nos miran Con desprecio Y ya Por eso Me he llevado Una sorpresa Esa actitud Es de muy mal gusto ¿Qué clase de gente Desprecia a otra Sin conocerla? Por muy que uno Sea de otra raza Para mí es algo Inconcebible De verdad Que eres un caso especial Y finalmente Pasamos al último Capítulo Lo más Importante Por cierto La razón Por la que he venido Aquí Necesito encontrar A alguien Pero me da Que me he perdido Un poco ¿Perdido? ¿Querías ir Al territorio humano Y has acabado En el oscuro? Pues algo así Tú eres Habitante de aquí Del territorio oscuro ¿No? Sí, soy Rilpirin Jefe de los orcos Aunque muchos Se han muerto Y ahora quedamos Muy poquitos ¿Qué? ¿Que se han muerto muchos? ¿Y cómo es eso? Bueno Imagino que será Por culpa de la guerra De tanto combatir Contra el mundo humano Te equivocas Morir en combate Contra el ejército Del mundo humano Sería un orgullo Al contrario Mis amigos Y también Renju Fueron sacrificados Por esos magos Negros Para sus rituales ¿Qué me dices? Pero entonces Esa bruja También es del Territorio oscuro ¿No? Es una mala persona Sí Pero sacrificar aliados No tiene nombre Decía que era Orden del emperador Para los humanos Los orcos No valemos nada Esa Ren Era alguien Importante para ti ¿No? Renju era la princesa De nuestro pueblo Además De una caballero Pero entregó su vida A la primera Para persuadir A los soldados De que se sacrificaran ¿Su vida? No me lo puedo creer ¿Estás llorando, Lifa? Es que Pobre Renju Porque una humana Como tú Llora por orcos Horripilantes Como nosotros De horripilantes No tenéis nada Ni se te ocurra Repetir algo así Seguro que Renju Se pondría muy triste De oírte decir eso ¿Triste? ¿Tú crees? Cuando muere alguien Importante Es normal Que uno se ponga triste Sin importar la raza Y si digo Que no importa la raza Es que no importa No hay nada Que nos distinga A ti y a mí Lifa Que tanto Renju Como el resto de orcos Que murieron con ella Descanse en paz ¿Qué haces, Lifa? Ah, perdona Me he tomado la libertad De dirigirles unas oraciones Les he deseado Un plácido sueño Aunque tal vez No sea la forma adecuada De rezar entre vosotros Porque una humana Dedica unas oraciones A unos orcos Aunque gracias, Lifa Seguro que Ren Y el resto de orcos Se alegrarán mucho Allá donde estén Espero que así sea Continuará Ok, pues nada Chicos Aquí termina Este Este evento Llorando por alguien Espero que os haya encantado Si así ya sabéis Dadle a like, compartid, comentad Y suscribíos Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales 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 Adiós chavales